Bienvenidos a un especial de Hablando Gaming desde las oficinas, bueno, no tan oficinas de MD. Estamos acá con Hernán Sánchez. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Caro? ¿Todo bien? Ya sos parte de la casa. Sí, sí, sí. Y bueno, hoy estamos disfrutando de jardín y terraza. Estamos disfrutando de la primavera full. Totalmente. Bueno, Hernán, queríamos saber, como siempre, qué novedades tenés, qué nos podés contar acerca de la línea de productos de MD. ¿Se han agregado algo? ¿Qué novedades tenés? Bueno, novedades hay siempre. Siempre. Siempre tenemos novedades en MD. Y bueno, en procesadores desde el año pasado estamos teniendo novedades casi en forma constante. Actualmente nuestro line-up de procesadores es súper, súper amplio y va desde Threadripper con los nuevos Threadripper en 12 nanómetros hasta 32 cores, 64 Thread, 80 MB de caché. Realmente una bestia increíble. Ya el anterior era muy poderoso, este es terrible. Y hay diferentes modelos, fundamentalmente apuntando a estaciones de trabajo y también a hiperproductividad, multithreading o para el hipergaming. Ya, de ahí para abajo, para los más humanos, como de costumbre, en nuestras líneas Ryzen 7, 5 y 3. Y en este sentido, la segunda generación, también en 12 nanómetros, ha traído nuevos modelos que básicamente simplificaron el line-up. Hoy por hoy el tope de gama en Ryzen 7 es el 2700X, mientras que antes era el 1800X. También con la misma cantidad de Threads y cores que el año pasado, pero con mayor velocidad, justamente aprovechando la reducción de nanómetros. Y vale la pena aclarar que el socket lo siguen respetando. O sea, para los que tenemos la generación anterior, en el caso de querer cambiarnos, no necesitamos estar cambiando el mother. Sí, nosotros cuando en su momento salimos con los procesadores de tecnología de núcleos Zen y hablamos de Ryzen y los modelos Ryzen, y empezamos a promocionar el socket AM4, habíamos dicho que iba a ser un socket que iba a durar mucho tiempo, por lo menos hasta el 2020 y tal vez algo más también. Bueno, eso es importante. Esto es importante porque, a ver, que vos puedas sostener una plataforma... Totalmente. ...protege la inversión de ustedes, los usuarios, y de alguna manera nos permite entonces ir generando nuevos productos, nos permiten seguir creciendo, pero en la misma plataforma, sin que el usuario tenga que tirar todo y volver a empezar. En ese sentido, también los chipset han sido renovados, y si bien están los motherboard de la serie 300, también están los nuevos motherboard de la serie 400. El hecho es que los motherboard de la serie 300 soportan tanto la primera generación de Ryzen como también la segunda, tal vez con un upgrade de BIOS. Lo interesante es que la serie 400 soporta, sin necesidad de hacer un upgrade mandatorio de BIOS, ambas generaciones. Ahora bien, si yo tengo un procesador Ryzen de última generación, de, por ejemplo, un 2700X, y lo pongo en un motherboard anterior, va a funcionar perfectamente y, de hecho, más rápido que la generación anterior. Pero ese mismo procesador, en un motherboard serie 400, va a funcionar más rápido aún, porque tiene características de Extended Frequency Range de segunda generación realmente extendidas. Obvio. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, en este caso en particular, ya estaban anunciados y, de hecho, han tenido una increíble aceptación en el mercado. Los Raven Ridge, es decir, estamos hablando de los Ryzen 3 2200G y los Ryzen 5 2400G. Que ahora, perdón que te interrumpa, están con esta campaña nueva de mi primer Ryzen, ¿no? Que incluyen estos dos modelos, ¿no? Sí, sí. De hecho, es una campaña sumamente interesante. Sí, para todos que quieran arrancar y recién con una máquina gamer, la verdad que me parece una excelente alternativa. Y, sobre todo, hoy por hoy, que, a ver, en nuestro país en particular, cada dólar nos cuesta ahí bastante. Totalmente. Entonces, a ver, si bien es un factor externo que nosotros no podemos modificar y es una realidad la economía, pero, ¿por qué limitarnos y por qué no tener la opción de tener una buena máquina para productividad, una buena máquina para gaming? Y, sobre todo, para esas necesidades de gaming de entrada, donde los presupuestos son más acostados. Y, además, ya tenés la solución completa, porque te dan la posibilidad de darte la máquina armada. Y, ya, para la gente que tiene, ¿viste? Ese miedo de, no sé, que la computadora, que es difícil que armarla, es como que esto te ayuda a acomodar el primer paso. Totalmente. De alguna manera, es una conjunción de marcas que se han sumado en esta movida. y sacamos dos modelos de estos equipos con estos dos procesadores, Ryzen 3 2200G y Ryzen 5 2400G, que tienen gráficos Vega incorporados y, sin necesidad de una placa gráfica discreta, vos podés jugar, pero perfectamente. Al Fortnite, por ejemplo. Fortnite, pero a full, ¿eh? A full. Fortnite, Overwatch, Dota 2. League of Legends. League of Legends, desde ya, ni que hablar de CSGO. E, inclusive, te digo, juegos AAA con seteos un poco más modestos funcionan perfectamente, perfectamente. Así que, digamos que para aquel usuario donde su presupuesto, hoy por hoy, está limitado, tiene una máquina que le permite empezar a jugar y empezar a tener productividad de una manera muy accesible. Bueno, pregunto obligada, tengo que hacerla, porque se viene el evento Gamer del año Argentina Gameshow y, obviamente, sabemos que Amé siempre está ahí con muchas novedades, muchas cosas, así que este año estimo que también, ¿no? Sin ninguna duda, sí, 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 vamos a estar y, de hecho, con uno de los stands más imponentes de la expo, como viene ocurriendo, como también ocurrió el año pasado, con una muy buena variedad de experiencias y novedades. Para que puedan acercarse y vivir distintas experiencias. Sí, sí, sí. La intención siempre es no hacer una demostración estática y que la gente mira y ya está. Que se metan, que toquen, que juegan, que experimenten y que puedan probar toda la gama de nuestros productos. Desde los de tope de gama, aunque no sean muy habituales venderse en nuestro mercado, hasta los preciadores más masivos y las placas gráficas normales de nuestra línea. Bueno, bueno, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos también por estar acá. Nos vemos en el próximo Hablando de Gany. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!